Muy bien termina, muy bien. Fue una experiencia hermosa, experiencia de hace 14 años, pero bien, bien. Estuvo muy bien, tuvimos el inconveniente del viernes a la noche con el agua, pero bueno, el funcionamiento del comedor fue excelente, todos muy conformes y el trabajo previo es duro. Bien, como vos recién decías, trabajo previo. ¿Cuándo comienza a organizarse esto? ¿Se empieza a organizar una semana antes, dos semanas antes, un mes antes? No, no, casi un año. Termina este y ya estamos pensando en el otro, en el próximo. Así que no, es todo un año, la verdad que un equipo de 25 integrantes que se trabaja duro para que salga esto de la mejor manera posible. Bueno, ¿cuentan con el servicio, digamos, gastronómico del club o también son padres que están colaborando? La parte del comedor, con eventos gastronómicos del club y todo lo que es mozos y... ¿Todo lo que es mozos? Son todos padres colaboradores. Somos parte de la comisión más padres colaboradores. Que sin ellos sería imposible hacerlo, porque aparte del comedor colaboran en todos los rubros del argentinito. ¿Y se tiene estimado medianamente cuántos chicos pasaron por acá? Y habrán pasado unos comensales, había casi 900 diariamente, o sea, por turno. Así que son siempre las mismas instituciones, pero esa era la cantidad. Digamos, 900 personas por día. Por tres días. Por días, y en tres, desayuno, almuerzo y cena. O sea, 900 de la mañana, 900 al mediodía y 900 a la noche. Exactamente. Es muy interesante la labor. Vos recién hablábamos de lo que es la organización un poco detrás de todo esto que se comienza en un año. ¿Cómo sería? ¿Se habla con los profes? ¿Los profes se comunican con ustedes? ¿Esto es para padres, para chicos también? ¿Cómo es el...? No, no, o sea, se hace en conjunto la organización del argentinito con el grupo de FICA que trabaja también todo el año para lo que es el funcionamiento del fútbol inferior, ¿no? Y sí, y bueno, después sí, se convoca a los padres ya cuando se va llegando la fecha y ahí se hace una organización previa, ¿no? Y lo que es comedor, sí, ya tenemos contactos de los clubes que lo vienen utilizando a lo largo de los años y empezamos a tener contactos. Ellos, cuando reciben la invitación del argentinito, ya se empiezan a comunicar con el encargado de comedor, que este año hicimos la logística. Me tocó a mí y bueno, y ahí vamos coordinando comidas, vamos pasando los menúes, vamos teniendo todo tipo de... sacando dudas, tratando de solucionar todo lo que se le pueda para que pasen un argentinito agradable y que todo esté bien organizado para ellos y para nosotros. Gracias.